Y por alguna razón hay alguien acá que necesitaba escuchar que esa persona que falleció, no sé si tu hijo, tu hermano, tu esposo, tu esposa, tu madre, no sé quién es. Y no es que tiene que haber fallecido ayer, ¿eh? Quizá falleció hace 10 años, pero esa persona de alguna manera, muy mística, misteriosa, te quiere decir algo por medio de mis labios en este preciso momento de la jornada. ¿Qué es lo que yo sentí? Yo entendí que mi mamá me dijo a mí. Dice así, escuchen. Aquí no pasa el tiempo, pero sí que puedo recordar todos los momentos que juntos supimos disfrutar. Y hoy que estás llorando porque ya no estoy allá. Una sola cosa hoy te puedo asegurar. Aquí te esperaré, yo te esperaré, yo te esperaré, con brazos abiertos como en viejos tiempos, yo te esperaré. Nos abrazaremos y disfrutaremos juntos otra vez. Nos volveremos a encontrar en la eternidad, yo te esperaré, con esa sonrisa que hoy necesitas, yo te esperaré. Oigan, no me extrañes tanto, no me extrañes tanto, no me fui del todo, siempre aquí estaré. Nos volveremos a encontrar y volveremos a cantar, yo te esperaré. Yo te esperaré, con esa sonrisa que hoy necesitas, yo te esperaré. Yo te esperaré, con esa sonrisa que hoy necesitas, yo te esperaré. Yo te esperaré.